Se cumplen 18 años de los atentados del 11 de septiembre que conmocionaron Estados Unidos, en un año marcado por la polémica sobre las muertes por cáncer de las personas que participaron en los rescates y los fondos de ayuda a los afectados. Los minutos de silencio por las 2.753 personas que perecieron en el World Trade Center y el total de 2.977 asesinadas con cuatro aviones secuestrados estrellados también en Washington y Sanksville, Pensilvania, se han repetido a lo largo y ancho de la ciudad y de Estados Unidos para recordar la mayor tragedia vivida por sus habitantes. Especialmente en la zona 0 de Manhattan, donde las dos enormes fuentes cuadradas con los nombres de los fallecidos grabados recuerdan el espacio que dejaron los dos rascacielos que sucumbieron al atentado terrorista. Aquel 11 de septiembre de 2001 acudieron policías, bomberos, personal de emergencias y voluntarios para atender a las víctimas y buscar supervivientes y restos de los fallecidos entre la acción cero, el hormigón y los materiales y gases tóxicos que emanaban de las ruinas de los edificios de la zona 0. El Programa de Salud Federal calcula que en torno a 400.000 personas se vieron expuestas a productos tóxicos contaminantes y al riesgo de sufrir traumas emocionales y psicológicos en los días y meses posteriores. El presidente Donald Trump prometió durante su discurso en el Pentágono, con motivo del aniversario, una escalada en el combate contra los talibanes en Afganistán. Dos días después de cancelar las conversaciones de paz con los insurgentes debido a un nuevo atentado en Kabul.